¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las calles solitarias, todos los carros están en sus debidos parqueos, porque toda la gente está en sus debidos hogares, la cuarenta. El Pueblo informando al Pueblo, Litoral Atlántico, La Ceiba, Atlántida. Aquí el Pueblo informando al Pueblo, desde La Ceiba, Honduras, para HCH, informando. Aquí en La Ceiba, pues, estamos esperando la ayuda todavía, porque no han venido, pues, acá, a la colonia Pisati, colonia Lumedal. Pues, no se han asomado todavía, así que estamos informando desde aquí, desde La Ceiba, pues, que para HCH, que aquí no han venido, pues, la ayuda del gobierno. Estamos esperando todavía esa ayuda, porque no se han asomado. Y estamos necesitando, pues, que el gobierno se proyecte para estos lugares de acá, porque, pues, no, estamos esperando todavía. Y aquí ya no hayamos qué hacer, porque ya más de casi 25 días de estar parados, pues, no tenemos salida para ningún lado. Y necesitamos, pues, que esa ayuda del gobierno llegue acá, porque estamos bastante mal, pues, en esta colonia acá, Pisati, Lumedal. No, como les repito, aquí no hemos tenido ninguna ayuda, pues, de ninguna autoridad. Y desde el sector de La Ceiba, ahora nos vamos a trasladar hasta otro sector, siempre aquí en Honduras, hasta la zona de Santa Bárbara. ¿Qué es lo que nos informan? Informando desde Santa Bárbara, cada quien en su respectivo lugar. Gracias a todas las personas que están en contacto con nosotros y son parte de este bonito segmento, El Pueblo, informando al pueblo. Muchas gracias. Así estaremos más adelante mostrándoles más videos que nos han hecho llegar. Pero hacemos un contacto.